Buenas tardes. Bienvenidos a este taller de español de negocios del Instituto Cervantes de Berlín en Espolingua. Soy Luis Espárrago y les voy a guiar en este taller. Queremos que este taller sea algo parecido a lo que es una clase en el Instituto Cervantes. Por supuesto, hay algunas diferencias por el canal que utilizamos, pero se va a aparecer bastante. Bien, pues comenzamos y lo vamos a hacer presentando qué haremos hoy. En primer lugar, vamos a conocernos un poquito. A continuación, vamos a trabajar un texto, pero un texto un poco especial. El debate no va a ser posible por el medio. Ustedes no tienen micrófono y no hay interacción vía micrófono. Sí la vamos a tener por chat. Seguidamente, vamos a analizar la situación que nos ha mostrado el documento. Luego, vamos a aprender unos conceptos claves y algo de léxico. Y finalmente, vamos a jugar un poco con las palabras. Palabras que habitualmente van juntas. Muy bien, pues para conocernos y para saber quiénes somos, yo les preguntaría en primer lugar, ¿desde dónde participan? Yo transmito desde Berlín. Pero ustedes, ¿dónde están? Estoy viendo aquí Inglaterra, Brasil, Polonia, Alemania, Portugal. Bien, Stuttgart. Pues tenemos muchos lugares muy variados. ¡Fenomenal! Y claro, también les quiero preguntar, para adaptar la clase, ¿cuál es su nivel de español? ¿Es un A1? Seguro que no. A2, B1, C2, maravilloso. Bien, B1, B1. Bueno, tenemos varios niveles, pero creo que todos podremos seguir la clase. Y la tercera pregunta que quería hacerles es, ¿dónde trabajan? ¿Trabajan en alguna empresa? ¿Qué hace esa empresa? ¿Trabajan en un instituto enseñando? ¿En una universidad? ¿En alguna oficina pública? ¿Dónde? Universidad, universidad sobre todo. Bien. Sobre todo veo que estamos estudiando lenguas en una empresa de software. ¡Fenomenal! Bien, pues tenemos un poco de todo. Muy bien, muchas gracias. Pues ya nos conocemos un poco más. Y entonces vamos a pasar a nuestro texto. ¿Qué tiene de especial el texto de hoy? ¿No es un conjunto de palabras? Bueno, sí, pero no están escritas. Vamos a ver un vídeo. Es un vídeo auténtico de un telediario de España de hace algo más de un año, justo antes de que estuviésemos con este problema global. Y en él vamos a tratar el tema de las compras y las ventas, evidentemente. Pero para eso quiero saber algo más. ¿Ustedes compran en internet? Bien, me gusta eso de por supuesto, porque efectivamente es algo cada vez más habitual. Y si pensamos ya en preferencias, ¿qué nos gusta más? ¿Comprar en una tienda o en línea? Si no hay otra posibilidad. Depende del tipo de producto, ambos. Efectivamente. Una barra de pan la vamos a comprar siempre en una tienda. La ropa quizás también. Y pensamos ahora en nuestra tienda favorita. Una tienda que tiene también su tienda espejo en online. ¿Pensamos que nuestra tienda favorita está amenazada por las ventas en línea? Claro, no, una cafetería. Una cafetería no la puede sustituir internet. Pero parece que sí. Que básicamente creemos que hay una amenaza. Bueno. Pues nuestro vídeo va a contarnos el caso de una tienda en Bilbao. Bilbao, una ciudad en el norte de España, que ha puesto en marcha una iniciativa muy especial. Y para comprender el texto, vamos a responder a estas cuatro preguntas. Las vamos a leer primero juntos, ¿de acuerdo? La primera. Esta tienda de Bilbao alquila trajes de novio y otros complementos. Alquila. ¿Qué es alquilar? Alquilar es disponer de un artículo durante un tiempo pagando un precio. Como podemos alquilar una casa, se puede alquilar un traje. Recoges el traje y pagas un dinero. Lo usas para tu boda, por ejemplo. Y lo devuelves tres días después. ¿Bien? ¿Entendida? La segunda pregunta. En esta tienda cobran 15 euros a todos los clientes que se prueban trajes. Tercera pregunta. El origen, la causa de esta medida, es que algunas personas se prueban los trajes en la tienda, pero luego no compran nada y piden ese artículo por internet. ¿Es ese de verdad el origen de esta medida? Y la cuarta pregunta que nos va a responder el vídeo es ¿qué piensan los ciudadanos de Bilbao? Parece que están dispuestos en general a pagar por probarse, pero algo menos de 15 euros. Les parece mucho 15 euros. Vamos a verlo y contestamos. Volvemos a España con una noticia que hemos conocido esta mañana que tiene relación con las ventas en los pequeños comercios. Una tienda de Bilbao ha empezado a cobrar 15 euros a los clientes que van a probarse uno de los trajes de novio que venden. Es una tienda que lleva 40 años abierta y que ha tomado esta decisión para evitar, dicen, a quienes buscan asesoramiento y luego compran el traje en internet. Desde principios de año en este comercio de Bilbao cobran 15 euros a los clientes que acuden a probarse un traje de novio. Quieren evitar que aproveche las dos horas de asesoramiento y pruebas para tomar nota y después hacer la compra por internet. Los 15 euros se descuentan de la compra final. En un precio de un traje 15 euros no repercute en nada. Es algo simbólico. Es simplemente llamar un poco la atención en ese sentido, de valorar el trabajo de los profesionales de los comercios. Las asociaciones de consumidores critican la medida. Me quieren cobrar sin que yo haya tenido una decisión de que lo compro o no. Pues entiendo que por un lado es abusivo y por otro comercialmente yo no creo que sea muy interesante. ¿Y qué piensan los Bilbainos? A mí me parece fatal, ¿no? Yo pienso que si uno se va a comprar un traje, lo primero es probárselo si le gusta bien y si no, no tiene por qué cobrar. Yo entiendo que pierden mucho tiempo, tienen empleos allí que pierden el tiempo y yo creo que lo entraría si me cobran 15 euros por robarme algo. Los dueños de esta tienda que se abrió en los años 80 aseguran que ningún cliente ha anulado de momento la cita por el pago de los 15 euros. Bueno, curioso. Pues vamos a responder juntos el cuestionario. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Lo hemos entendido? Esta tienda de Bilbao alquila trajes de novio y otros complementos. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Bien, parece que hay diferencias. Bueno, en realidad es falso. ¿Por qué? Porque los trajes no los alquilan, los venden. Son una empresa de venta de trajes de novio. Vamos a la siguiente. Cuidado con la siguiente, ¿eh? En esta tienda cobran 15 euros a todos los clientes que se prueban trajes. Nuevamente, hay división de opiniones. Fijaros bien en la pregunta y en algo que han dicho en el vídeo. Hemos considerado que es falso. ¿Por qué? Porque aquí preguntamos si es a todos. A las personas que finalmente compran un traje, se les deduce, deducir, se les resta del precio final del traje. Esas personas no tienen que pagar. Está incluido. El problema son las personas que van, se prueban y no compran. Esos sí pagan y no se les devuelve. Muy bien, ¿y cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? El origen de esta medida es que algunas personas se prueban allí pero compran en internet. ¿Eso es cierto o es falso? Exactamente. Estoy viendo las respuestas correctas. Es verdadero. Y es el centro de la noticia. Por último, última pregunta. ¿Los ciudadanos de Bilbao están en general, porque hay de todo, pero en general parecen dispuestos a pagar, pero algo menos de 15 euros? Quizás 10, 5. También hay un poco de todo. No, es falso. La mayoría se muestra contrario a la medida. Dicen que probarse es gratis. No debe ser así, según ellos. Bien, pues una vez hecho esto, en el Cervantes normalmente abrimos un debate. Primero vemos un vídeo o un texto en general y luego hablamos. Los alumnos expresan ahí sus opiniones, sus experiencias, posibles soluciones. Este taller no nos permite debatir, pero en el Instituto lo podríamos hacer. Ya sabéis que el Instituto tiene toda una serie de cursos. Yo estoy dando clases de español general y español de negocios. Y esta es la dinámica que seguimos en todos ellos. Bien, no podemos hacer debate, pero sí podemos analizar la situación, la situación planteada. Y es que el vídeo nos plantea una serie de contrastes, diferencias, cosas que podemos comparar claramente. Primero, una empresa pequeña con una tienda física frente a las ventas online, que con frecuencia son tiendas, perdón, son compañías grandes o muy grandes. Pensamos en plataformas comerciales tipo Amazon o en grandes cadenas de ropa que se aprovechan de una gran infraestructura de ventas. El segundo contraste es la especialización, porque nuestra tienda de Bilbao vende una clase de productos. Trajes de novio y complementos, zapatos, gemelos, pero básicamente una categoría de producto. Sin embargo, en Internet, en una sola plataforma, encontramos todo. O incluso en nuestra ciudad, una tienda pequeña y un gran almacén, como puede ser en Berlín, Caldeweb, el corte inglés en España. Claro, ¿qué consecuencia tiene esto? Los hábitos. Si nos acostumbramos a comprar en una tienda grande, porque podemos comprar la ropa, pero también algo para comer, una planta, un libro, etc. Esto afecta a nuestro hábito de compra y la posibilidad o la frecuencia de visita a tiendas más pequeñas. Tercer contraste, y llegamos a lo más interesante. Hay una colisión, un choque, entre dos canales de ventas. El canal presencial y el canal no presencial, en este caso online, en línea. Como el mar choca con las colleras, chocan aquí esos canales. Pero yo os hago una pregunta. Este tipo de competencia, e introduzco una palabra esencial hoy, la competencia, ¿esta competencia es nueva? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Qué pensáis? A ver, nadie se atreve. No es nueva, sí, es nueva. Venta presencial, venta no presencial. Bueno, parece nuevo, parece nuevo, pero vamos a pensar en las ventas por catálogo. Hace años, efectivamente, alguien también dice por teléfono, nos llaman por teléfono y nos quieren vender algo. O antes, un catálogo que leíamos y pedíamos productos. O la venta ambulante en nuestra puerta de casa. La teletienda en televisión. Por supuesto, no es nuevo. ¿Qué es nuevo? El impacto que tiene en nuestras empresas. En realidad, con esto podemos hacer un seminario nuevo. Pero solamente lo vamos a dejar aquí. Hay un impacto importante. Y sobre todo, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál ha sido la tendencia en el último año con la situación especial que estamos viviendo? Y sobre todo, pues, cada vez más, más, más. Claro, ¿dónde nos lleva esto? A una necesidad absoluta. Mejorar la competitividad. Esta es la segunda palabra que vamos a trabajar hoy. La competitividad. Ahora explicamos qué es la competitividad. Pero, hay algo más en este vídeo. Y es que hemos visto, lo que hemos visto, es una competencia normal o hay algo extra. Porque la competencia existe desde siempre. Pero aquí hay algo más. Mirad que aquí los canales no han ido en paralelo, sino que un canal se ha cruzado con otro y ha robado ventas. Porque, en principio, todos asumimos, sabemos, que se debe competir. Pero, claro, cuando tu competidor no está en paralelo, sino que se aprovecha de ti. Ah, pero también pensamos, las empresas de Internet no han hecho nada ilícito. Más bien, serían los consumidores que han hecho algo que no es muy ético, parece. ¿No? En todo caso, esta es la pregunta. ¿Se trata de competencia desleal? Hmm. Claro, esto es un concepto jurídico, jurídico empresarial. Y, para eso, vamos a verla un poco. Vamos a ver la palabra. Porque la palabra leal, en el contexto normal de nuestra vida, está más cercana a una fidelidad. Pero en el empresarial, no. Hablamos de comportamiento leal y comportamiento desleal, que es lo contrario. Vamos a buscar sinónimos, sinónimos de esa lealtad o competencia leal. Es una competencia justa, algo parecido a justa. Y lo contrario de justo, injusto, efectivamente. ¿Es una competencia apropiada o lo contrario de apropiada? Lo contrario de apropiada es inapropiada, otra vez el prefijo in. Honesta o desponesta, nuevo prefijo. Bueno, lícita, deslícita, no. Ilícita, legal o ilegal. Bueno, pues, la competencia desleal viene a ser un poco una mezcla de todo esto. De injusta, de inapropiada, deshonesta, ilícita, que está cercano a lo poco ético, ilegal. Y os dejo aquí la definición más extendida en el mundo empresarial de la competencia desleal. Es un comportamiento contrario a la buena fe comercial. La buena fe es un concepto muy antiguo, que viene ya del derecho romano, de la época romana, y pretende incitar, animar a una compra, afectando a la libre decisión y libre elección del comprador. Utiliza para ello engaños, presiones, vinculando productos. ¿Me compras? ¿Quieres este producto? También me debes comprar este. Desacreditando a los rivales, a los competidores, es decir, diciendo cosas negativas sobre ellos. Todo esto compone la competencia desleal, con los matices jurídicos de cada país. Pero es una cosa muy cercana a esto. Bueno, finalmente, canal en línea, canal presencial. Compiten, bueno, en nuestro vídeo, evidentemente, pero también pueden complementarse, ¿no? ¿O acaso no habéis probado, no han probado ustedes a recoger un paquete en una tienda del barrio? Una empresa que vende por internet, nos lo manda, no a nuestra casa, sino a una tienda del barrio. También existen tiendas que en realidad son muestrarios de empresas que venden por internet. En realidad, la dualidad es algo que nos daría una gran ventaja. Podemos tener tienda online, se llega a todos 24 horas, pero al mismo tiempo una tienda física permite ver el producto, tocarlo, devolverlo. Permite dar una dirección en la página web que inspira confianza. Y además, hay un extra, único, único. La experiencia de compra en sí misma, como producto. Hay personas que disfrutan comprando, que pasan un rato agradable. Nosotros podemos ayudar a que eso sea aún más agradable y sea un producto en sí. Muy bien, pues, seguimos teniendo en cuenta que ustedes no son tenderos, ni yo tampoco. Pero a todos nos interesa el tema empresa. Vamos a coger las nuevas claves. Serían estas. Ver qué es competencia y qué es competitividad. Y un ejercicio práctico. Mirar rápidamente los aspectos positivos y negativos y la relación entre competencia y competitividad. Pues, esto es un pequeño ejercicio de comprensión escrita. Les invito a leer estas dos definiciones y me deben indicar cuál es competencia y cuál es competitividad. Creo. Creo. que la mayoría está dando la respuesta correcta. El número uno es la competencia. Es un conjunto de empresas que rivaliza en un solo mercado. Mientras que la competitividad es una capacidad de proporcionar productos con mayor eficacia y eficiencia. Satisfacer mejor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Son frases típicas de una empresa. Y a ver qué es esto. ¿Es competencia o es competitividad? Vamos a hacer un curso de gestión y liderazgo a todos nuestros subdirectores. La primera, ¿qué sería? Competencia, una frase que habla de la competencia o de la competitividad. Es de la competencia. Nuestra competencia también actúa en recursos humanos. No podemos encontrar un buen director porque todos pelean por un recurso. es el director, el director. Mientras que la segunda permite ofrecer un curso. Y eso es mejorar nuestros recursos para competir mejor. Somos más competitivos. Segunda, este empaquetado, la forma de envolver un paquete, va a ser muy bien recibido por nuestros clientes. O cada vez cuesta más diseñar un empaquetado atractivo para el cliente. La primera, este empaquetado va a ser muy bien recibido por nuestros clientes. Eso sería competitividad, exactamente, nos pone mejor. Mientras que la segunda es un efecto de la competencia, que ya nada es atractivo. Bien, como nos queda poco tiempo, les voy a dejar las soluciones y podrán revisarlo cuando el vídeo lo cuelguen. Al final, la competencia, para bien o para mal, está ahí. Es un dato de la ecuación. Por un lado, nos penaliza, nos supone una carga. Costes, carga de gestión, menor crecimiento, es decir, menor beneficio en general. Pero por otro lado, nos hace mejorar la calidad, nos anima a reducir costes, a innovar. Es una motivación. ¿Qué relación hay entre ellas? Pues, muy fácil. Es ser competitivos para poder competir. La competitividad mide nuestra capacidad de competir. Y para terminar, vamos a jugar un poco con palabras, palabras que suelen aparecer juntas. Por ejemplo, si yo digo una competencia, normalmente hay que espero, un adjetivo. Por ejemplo, una competencia limpia. Pero si hablo de competir, será un adverbio. Es decir, competir limpiamente. Bueno, pues, les dejo aquí una serie de palabras y vamos a dividirlas en dos grupos. Una competencia fuerte, ferozmente, brutal, brutal, brutal es muy intensa, brutalmente, duramente, a cara de perro. Es una expresión muy graciosa, imaginen la cara de un perro, competir así, salvaje, como un animal, leal, fuertemente, salvajemente, feroz, también como un animal, un oso, un lobo. Sana, con dureza, lealmente, sanamente. Hacemos dos grupos, pues, un minuto. Bueno, listamos nuestros adjetivos, sana, leal, fuerte, dura, brutal, salvaje y feroz. El resto son formas de competir. Utilizamos el adjetivo mente, añadido al, la terminación mente añadida al adjetivo en femenino, sanamente, fuertemente, duramente, con dureza y a cara de perro. Al final, he incluido un glosario para que lo puedan utilizar de todos los términos especiales que hemos utilizado y aprendido hoy. Muy bien, pues, solamente les quería dar las gracias en el Instituto Cervantes. Les esperamos. Tienen toda la información en nuestra página web y ahí tienen también mi correo por si desean escribirme. La presentación quedará colgada por Spolingua en un plazo breve. Les dejo nuevamente con nuestra querida vendedora de violetas. Con premios de este ramito, con premios de este ramito, con premios de este ramito, a lucirlo. Gracias.